Viene en el camión grande, ya tenemos que desarmar la barrera, entonces no podemos echar la vaca a la calle. ¿Entiendes? Cuando se descarga la becerra, la última hora, la última hora... El festejo no puede pasar, si a la once y media el festejo tiene que ser, tienes que echar la once y media, porque la vaca tiene su media hora de festejo, bueno, cuando empiece el festejo. Pero tenemos también hasta la una y media, no puedes echarla. Tú la echas a la una... No, a la una no podemos echarla, te vas a echarla antes, la becerra. Una vez que se entierre la vaca de la calle, ¿cómo quitas la barrera? La vaca de la calle y la abre, la echa. La becerra tiene, desde la once y media. Que no le hagas caso a eso, Pachi, que no le hagas caso a eso, por favor. Si es que no podemos echarla antes. Si tú la becerra, tú la becerra... Porque tenemos que quitar la barrera. Pues quitarla antes... Pues nos comemos el tiempo. Si quita la barrera y le la pone, nos comemos el tiempo. Mira, hazme una cosa. Si el festejo empieza... La becerra la echaba a última hora. El festejo empieza desde que tú has echado la vaca en la plaza. Si la becerra se echa a las doce, es media hora de las doce a las doce. Vale, por eso que estoy viviendo. Pues ya está, a las doce no hay problema. Lo que no puede ser antes de las once y media. No, antes de las once y media. No, antes de ellas. ¡Vamos! ¡Vamos, refío! ¡Vamos!